Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Dura, durísima arremetida del presidente Juan Manuel Santos contra el exmandatario y actual senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. Santos, durante su intervención en el Congreso Liberal, aseguró que su gobierno no ha tenido ministros presos, ni ninguno de sus funcionarios ha terminado en la cárcel por haber comprado la reelección. Además, el jefe de Estado acusó al uribismo de intentar sabotear la cumbre anticorrupción que acaba de terminar en Londres. De estos candentes señalamientos, y de lo dicho por el ELN frente a la crisis del diálogo con el Ejecutivo, les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Fuertes críticas del presidente Santos contra el expresidente Uribe. Min Interior advierte que acuerdos solo entran en vigencia si los aprueba el pueblo colombiano. Las FARC aseguran que el acuerdo de paz es inminente. El ELN afirma que abandonar el secuestro ya no es una exigencia. Tribunal de Cundinamarca ordena suspender el Congreso Liberal. Zidane destaca la calidad de James Rodríguez en la antesala de la definición del título en España. Greipel gana la séptima etapa del giro y Esteban Chávez pierde nueve segundos. El presidente Juan Manuel Santos acaba de intervenir ante el Congreso Nacional del Partido Liberal que se cumple en la ciudad de Bogotá, respondiendo con dureza al expresidente Álvaro Uribe por lo que llamó sus mentiras contra la paz y por atacar al gobierno con falsas denuncias de corrupción. En el centro de convenciones está don Carlos Ruiz con toda la información. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El presidente Juan Manuel Santos respondió en duros términos al expresidente Álvaro Uribe que le ha criticado el proceso de paz y su administración. El presidente Santos, hablando hace unos momentos en el centro de convenciones de Bogotá en el marco del Congreso del Partido Liberal, anunció que va a realizar una movilización social que la va a encabezar para hacer frente a la resistencia civil que está promoviendo el expresidente Álvaro Uribe y que según el presidente Santos era lo mismo que proponía Carlos Castaño, el estricto jefe de los paramilitares. Y han acudido a todo tipo de ataques, inclusive llamando a la resistencia civil, esa misma que antes proponía Carlos Castaño. Pues a esa resistencia civil le vamos a responder con una movilización social contundente a favor de la paz. Y como el expresidente Álvaro Uribe también trató de desprestigiar la presencia del presidente Santos esta semana en un congreso mundial sobre corrupción, el presidente Santos dijo que contrario a lo que ocurrió en el gobierno de Uribe, en este gobierno no ha habido funcionarios presos por perseguir a nadie, ni por chuzar a nadie, ni por cambiar la constitución para favorecer la reelección. En mi gobierno ningún funcionario, ningún miembro de mi gabinete, o está preso, o está acusado, o está prófugo. En mi gobierno nadie ha chuzado a la oposición, ni mucho menos a la Corte Suprema de Justicia. En mi gobierno nadie está preso por haber comprado la reelección. El presidente Santos también invitó al partido liberal y a sus líderes encabezados por Horacio Serpa Uribe para que apoyen el plebiscito porque dijo que necesita una mayoría para refrendar los acuerdos de paz. Con Carlos Ruiz desde el Congreso Nacional Liberal, CMI, La Noticia. Muy bien, Carlos, gracias. Entre tanto, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, advirtió que los acuerdos entre el gobierno y las FARC solo entrarán en vigencia si se les aprueba en el plebiscito. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, respondió lacónicamente al procurador general, quien advirtió que el acuerdo especial entre el gobierno y las FARC llevaría al presidente Santos a consecuencias penales y disciplinarias. El presidente ha actuado dentro de la Constitución y de la ley, no tenemos ningún temor en esa materia. Obviamente es una opinión del procurador que es respetable. El ministro Cristo explicó que los acuerdos y las reformas que pacten el gobierno y las FARC solamente entrarán en vigencia una vez el pueblo colombiano los acepte en un plebiscito. Sin votación de los colombianos no habrá procedimiento legislativo especial, no habrá facultades al presidente, no habrá acuerdos especiales. La votación es absolutamente indispensable para que pongamos en marcha todos estos mecanismos. El gobierno convocará la semana entrante a los líderes de los partidos que conforman el Pacto por la Paz para explicarle los detalles del acuerdo especial con las FARC. Por su parte, desde La Habana, el jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, aseguró que con el paso definitivo de blindar jurídicamente los acuerdos, la firma de la paz ya está a un paso. Y aunque el artículo transitorio que blinda jurídicamente los acuerdos de La Habana no fue discutido en los seis debates anteriores, sí podrá ser incluido. Es lo que dicen los ponentes de la Comisión Primera de la Cámara que va a iniciar su discusión el próximo día miércoles. El coordinador ponente del acto legislativo por la paz, donde será incluido el artículo transitorio aprobado ayer en La Habana, aseguró que sí se puede dar inicio a la discusión pese a la no consecutividad expresa de la iniciativa. La incorporación y el estudio de lo que queda del proyecto con las nuevas circunstancias y condiciones va a tener el debido estudio por parte de la Comisión Primera como de la Cámara. Lo que no puedes conocer son los tratados internacionales, precisamente como el del Estatuto de Roma, que nos obliga a investigar, juzgar y castigar proporcionalmente al daño causado. Eso lo que significa es que el presidente es muy responsable en sus decisiones y como un estadista decide lo que hay que hacer para que Colombia siga adelante. 35 representantes de la Comisión Primera de la Cámara tendrán en sus manos el futuro del acuerdo de paz que se discute en La Habana. Mientras se avanza significativamente en ese acuerdo definitivo de paz con las FARC, en el caso del ELN, uno de sus máximos dirigentes, Pablo Beltrán, aseguró que abandonar el secuestro ya no es una condición para el inicio de la mesa de diálogos. El jefe guerrillero reveló el contenido de una reunión privada con los enviados del presidente Juan Manuel Santos el pasado martes. Hay que reconocer que el gobierno hizo un cambio de método. Antes venía colocando el tema de las retenciones como una exigencia y ahora ya lo coloca como un punto de negociación. Ya eso son otras palabras, otros términos. La guerrilla considera esa reunión como un avance importante para destrabar la negociación. Porque esto es una negociación, es componer acuerdos. No es que cada parte le haga a la otra exigencias unilaterales y lo coloque sobre la base que si no las cumple, entonces no hay acuerdos. El gobierno no ha confirmado ni desmentido las afirmaciones de uno de los jefes del ELN. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó hace unas pocas horas suspender el Congreso Liberal que se desarrolla en el norte de Bogotá. Mauricio Beltrán se encuentra en estos momentos con el autor de esta acción popular, Mauricio. Buenas noches. Muy buenas noches. Hasta ahora nos acompaña el abogado Silvionel Huertas, quien fue el accionante que produjo este fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en las últimas horas. Doctor, buenas noches. ¿Cuáles son los alcances de este fallo del tribunal? Los alcances de este fallo del tribunal son las de que se suspende en este momento el Congreso que se está realizando o que se pretende realizar a partir de mañana en el centro de convenciones Jiménez de Quesada. Se suspende porque no se ha querido cumplir una sentencia del Consejo de Estado en el que condenó, en esa sentencia se condenó al Consejo Nacional Electoral y al Partido Liberal, es decir, a la Dirección Nacional Liberal por moralidad administrativa. Tienen que someterse a las decisiones de esa sentencia y no lo han querido hacer, razón por la cual hubo que interponer una medida cautelar que hoy se falló por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que suspende ese Congreso. ¿Qué va a pasar ahora? Lo que va a ocurrir de ahora en adelante es que se tiene que reunir el Congreso que se eligió en el 2009 de manera extraordinaria y ese será el Congreso que va a hacer lo que se había seguramente propuesto hacer en este Congreso. Doctor, muchísimas gracias. Esas son las razones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, eso es todo por ahora desde el norte de Bogotá. Continúen ustedes en estudio, Mauricio Beltrán, CMI, La Noticia. Muy bien, Mauricio, gracias. Les contamos ahora que hay alerta por licencias express para cirujanos plásticos. Médicos que se capacitaron por uno o dos meses en el exterior habrían obtenido el aval para operar en Colombia. A la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica intentaron ingresar médicos que tenían títulos de esa especialidad en el exterior y que habían sido validados por el Ministerio de Educación Colombiano. Y cuando revisamos estas entradas y salidas del país resultaba que estaban solamente dos meses por fuera del país. No ingresaron al gremio médico pero desde el 2010 cuando empezaron las sospechas de esos títulos express ya han avalado 44 médicos de diferentes universidades de Latinoamérica. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Veiga de Almeida de Brasil y la Universidad Nacional de La Plata Argentina. El Ministerio revisará la documentación de estos médicos para saber si es falsa y así anular la convalidación académica. Crean una nueva entidad para frenar los avalúos exagerados. El Autorregulador Nacional de Avaluadores se va a encargar de evitar que predios de privados que se necesiten para orden de infraestructura sean sobrevaluados. Se trata de la primera entidad en el país que regulará los avalúos de predios. Con esto se busca evitar los sobrevaluos en caso donde los lotes son necesarios para grandes proyectos de interés nacional. Esto es ponerle un poco el freno a las personas que se consideran avalúadores sin haber cumplido una serie de requisitos. Según Fede Lonjas, esta regulación se hace necesaria tras detectar que los avalúos de algunos predios se estaban convirtiendo en negocio de unos pocos. Existen casos muy particulares en los que el avalúo fue motivo de discusión o no fue exactamente precisamente el valor que se debía estar esperando sobre un predio. Desde enero del próximo año los avalúadores deberán acreditarse en esta entidad. El precio del dólar subió 50 pesos y cerró la semana al alza. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 2.983 pesos con 82 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.850 pesos y la venden en 2.880 pesos. Un euro cuesta 3.342 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 30 centavos. El azúcar se transó en 16,70 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 46 dólares con 38 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.405 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,08% a 1.350 puntos. La acción de Isagen fue la que más subió con una valorización de 6,54% a 4.400 pesos. La acción de Odinsa fue la que más cayó con una pérdida de 3,41% a 8.500 pesos. La información de la tecnología en CMI con Paula Viloria. Hoy les presento a una de las personalidades más jóvenes del mundo digital, quien fue uno de los principales invitados al Web Congress 2016 aquí en Bogotá. Él es David Braga. Tiene apenas 15 años de edad y nació en Brasil. En 2013, en Maceio, creó esta página web llamada List It, que sirve para la compra de útiles escolares en línea. La página web muestra una lista personalizada de todos los útiles escolares necesarios por cada colegio o escuela de algunas ciudades de Brasil. En 2013, vendió más de 25 mil dólares en productos escolares y hoy anima a quienes, por miedo a fracasar, no se arriesgan a emprender. Si yo, con 15 años, fui capaz de obtener éxito, ¿o qué ustedes están esperando para obtener también? ¿Qué tal el ejemplo que nos da? ¡Feliz fin de semana! Hasta aquí las noticias a las 8 y 30, la información internacional y a las 9 y 30, más noticias en CMI. Que tengan todos de mi parte, un feliz fin de semana. Chao.